Hola, muy buenas, bienvenidos a una conversación más del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, en este 2020, un año extraño, complicado, difícil para todos, pero que nos permite reunirnos de esta manera. Yo soy Fernando Moreno, el more, soy académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Comunicación, en el área de cine, y soy también el titular del programa de radio El Cine y en Ibero 90.9. Estoy muy contento y muy agradecido por la invitación de Jimena Urrutia, Eva Ruiz de Chávez, Iris, y todos los involucrados en este festival, a platicar con los responsables de la gran triunfadora en la categoría de mejor largometraje de ficción iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara de este año, en Araña de Andrés Wood. Para eso le doy la bienvenida a, insisto, los cómplices creativos de Andrés. Primero que nada, Andrés, bienvenido. Muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, acá, contento. Muy agradecido del festival y más contento de ver a Mercedes y a Pedro. Y a Alejandra la veo más, pero también contento de verte, Alejandra. Así que muy contento de estar acá. Muchas gracias. ¿Dónde te agarramos, Andrés? ¿Dónde estás? En Santiago, en mi casa. Muy bien. Está también, como ya presentaste, Alejandra García, productora. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, por acá. Gracias a ustedes por platicar con nosotros de esta espléndida película. Mercedes Morán, uno de los roles protagonistas de la película, que se mueve en dos tiempos muy especiales y particulares. Te saludo también. ¿Cómo estás, Mercedes? Muy contenta, muy agradecida y por cómo acogieron a la película y por permitirme volver a ver a mis compañeros de locura. Así que muy bien. Y cerramos el pócar de esta tarde con Pedro Fontaine. Pedro también, uno de los protagonistas de este triángulo amoroso, político, ideológico, que se mueve en dos tiempos. Tú también eres una de estas tres vértices de este triángulo. ¿Cómo estás, Pedro? No. Hola, Fernando. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y qué bueno verlos a todos también, como dicen mis compañeros. Veo que nos graduamos del grupo de WhatsApp y finalmente nos vemos las caras. Así que muchas gracias por la instancia y muchas gracias también por la buena acogida que tuvo la película en el festival en México. Y bueno, esperamos que también tenga muy buena acogida ahora en el festival aquí, en este festival. Bueno, pues empiezo por Andrés, porque es al que más hemos visto o más conocemos desde acá, desde México. Pero esta pregunta la abriría para los cuatro. Me parece muy interesante lo que pasa en Chile, alrededor de su cine, Andrés, de un tiempo para acá. Hoy podemos decir, sin ningún lugar a dudas, que hay cinematografías muy importantes en el mundo, que todos los festivales de cine del mundo quieren películas iraníes, quieren películas de Corea del Sur, quieren películas griegas. Y cierro yo estos dos, con dos países que me da mucho gusto hablar de ellos. Quieren películas mexicanas, porque está pasando algo interesante en el cine en México. Y quieren películas chilenas, Andrés. No solamente es que Araña haya ganado el Festival de Cine de Guadalajara este año, sino hay una tradición cinematográfica, un círculo virtuoso de, no sé, me atrevo a decir, unos 20 años acá, Andrés. Este, unos 25 años acá. Y hay muchos nombres propios, como el de Andrés Wood, como el de Sebastián Lelio, como el de Pablo Larraín, como el de Dominga Sotomayor, como el de muchos Alex Fernández, de muchos otros directores. ¿Qué está pasando en Chile, Andrés? Como que a veces nos resistimos en nuestros propios países a reconocer que está pasando algo bueno. ¿Qué está pasando en Chile a nivel de cine? Bueno, ahora se está sufriendo bastante en lo concreto. Yo creo que, como dices tú, y no me gusta ser un poquito chauvinista, porque no podemos dejar afuera la cinematografía colombiana, argentina, para qué decir, brasilera, Perú está haciendo películas. De alguna manera hay un movimiento que es contra viento y marea en nuestros países. México, para qué decir también, ¿no es cierto? Y en Chile, de la vuelta a la democracia, hace más de 30 años, o hace 30 años realmente, estaba totalmente... no existía el cine chileno. Como existía, obviamente, en el exilio, existía con algunos cineastas heroicos haciendo cine en dictadura, pero no había escuelas de cine, por ejemplo. Yo soy de esa generación que, aunque si quisiera estudiar cine, no había dónde estudiar. Entonces, de alguna manera, ahora hay un círculo virtuoso porque se juntan como cinco generaciones de cineastas, desde los Cayosi, los Litín, hasta jóvenes que están haciendo un cine muy, muy, muy interesante. Entonces, de alguna manera, ha aumentado el número de creadores y creadoras, pero las condiciones, como digo, no sé si son las mejores, digamos. Y esa es la duda que tengo yo. ¿Cómo mantener este momento del cine chileno, esta energía creadora, en circunstancias de que la pandemia, más allá de la pandemia, no se ha construido realmente una industria, ¿no es cierto? Una industria que permita realmente a los cineastas continuar permanentemente, continuar expresándose y mostrándose y haciendo este cine, que para mí justo comparto contigo, que es un cine heterogéneo, variado e inteligente y que muestra una cara del país, son una especie de espejo que a mí parece muy interesante y me gusta mucho que se aprecie afuera. Entonces, para contestar la pregunta es, sí, concuerdo contigo, concuerdo contigo que es un movimiento latinoamericano, no solo chileno, y concuerdo y solamente agrego que espero que seamos capaces de mantener esta energía. Sí, Mercedes, Pedro, ¿cómo se vive esto desde la interpretación, desde ustedes que están enfrente de la cámara? ¿Cómo llegas, por ejemplo, Mercedes, a un proyecto como Araña y cómo ves este cine chileno y lo que está pasando en Chile desde tu perspectiva? Tu micro está apagado, Mercedes. Ah, perdón. Eso, venga, ahí está perfecto. Coincido con lo que dice Andrés, me parece que el gran desafío en toda Latinoamérica es poder sostener este impulso tan grande que vivió nuestro cine en los últimos años. Y como decías vos, también a mí me pasó que no dejaba de sorprenderme las veces que he rodado en Chile, no de encontrarme con cineastas, dramaturgos, actrices y actores increíbles, sino me sorprendía, como pasa con otros países latinos, el poco conocimiento que tenemos estando tan cerca, ¿no? Cómo consumimos tanto otro cine y, bueno, desde hace unos años he tenido la posibilidad, no solo por trabajar, sino por participar como jurada en algunas ediciones, de ver mucho cine latinoamericano. Y con un gran entusiasmo, porque me parece que es un momento, estaba siendo un momento muy increíble, muy único, donde aparecía realmente una cara de cada uno de estos países y un cúmulo de cineastas de diferentes generaciones que contaban su mirada y era muy interesante. Creo que sí, que esto de la pandemia, al no estar muy solidificadas las industrias, bueno, se corre más riesgo que cualquier otro lugar. Así que no sé, cruzar los dedos y esperar que otra vez nos agarre un aire así creativo y podamos solucionarlo, ¿no? Sí, justo antes de empezar, Mercedes, comentabas que habías estado rodando con muchísimas medidas de cuidado, de salubridad. ¿Qué está pasando ahora por allá? Bueno, básicamente se han reanudado algunas producciones. Los protocolos son muy caros, entonces solo pueden hacerle frente a las producciones muy grandes. Pero no hay una cantidad de películas de producción mediana o más chica, más independiente, más películas de autor que se están retrasando porque no pueden costear el protocolo, que es muy alto, ¿no? Para hablarte de la experiencia de trabajar con esos protocolos nuevos, personalmente estoy viviendo un proceso muy increíble he pasado por muchos estados, primero me deprimí bastante porque sentía que nos habían arrancado toda esa mística que surge en los equipos, en el relacionarse, en el poder compartir la comida, las charlas espontáneas que se tienen todo el tiempo en ese momento, al estar todo tan mapeado y tan segmentado y los almuerzos, las comidas se hacen solos. Bueno, pensé que se había perdido un poco algo que tiene que ver con el espíritu del cine. Pero bueno, de a poco fui sorteando, acostumbrándome, encontrando la alegría, una nueva manera de comunicarnos, también aparecieron cosas interesantes porque la prohibición total de perder el tiempo en el rodaje hace que sea todo mucho más funcional también al mismo tiempo, ¿no? Y que haya una preproducción mucho más intensa, ya nada queda librado al azar solo, bueno, la historia del director o la de la directora, ¿no? Pero es una experiencia de mucho aprendizaje, sobre todo porque personalmente creo que esto viene para quedarse un rato largo, así que vamos a tener que aprender a trabajar de esa manera, no va a haber otra. Y si no, despedirnos por mucho tiempo. Creo que de aquella manera no se va a volver a trabajar por mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Pedro, ¿podrá esto que nos está pasando en todo el mundo parar la inercia positiva de este cine chileno? ¿Tú qué piensas? Bueno, obviamente espero que no. La verdad es que creo que, como bien decía Andrés, yo creo que en esta región del mundo hacer cine y hacer contenidos culturales siempre se ha enfrentado contra mucha adversidad que va mucho más allá de esta pandemia, creo yo. Entonces, sin duda que sumarle a una pandemia nos arroja a una situación mucho peor. Pero creo que prefiero mantenerme optimista y creer de que así como muchas cosas se han paralizado, quizás haya algo bueno en eso y quizás vuelva con más fuerza, espero. Sí, Alejandra, ¿qué tan heroico es hacer cine en Chile hoy, no? Y me gustaría contigo ir entrando en Araña ya y que nos platicaras un poco cómo nace el proyecto. Bueno, lo de heroico en este momento creo que es muy heroico y te lo cuento en cinco meses más porque estamos intentando filmar una película en marzo con mucho nerviosismo. Y nada, teniendo que los productores estamos acostumbrados a querer tener todo bajo control y acá hay una parte importante que se deja a la suerte del señor COVID. Por lo tanto, bastante difícil nos ha pegado para el cine independiente. Como dice Mercedes, quizás hay ciertas producciones que están más respaldadas por un estudio como Amazon o alguna plataforma, pero las otras, después de un año en Chile de estar parado sin filmar, algunas nos estamos aventurando. Así que el próximo año tendremos esta misma conversación y te contaremos. Y con respecto a Araña, wow, fue un proceso que fue hace, ya no sé, ya me pierdo, yo creo que siete años atrás que se inicia, se gesta esta idea que nace de Andrés, de conectar un poco el pasado con lo que está pasando en el presente a través de esta historia de amor, este triángulo amoroso. Y perdonen que está temblando muy fuerte. Lo siento. Vale. Y bueno, un proyecto que, como todo proyecto en Chile, que cuesta un montón de levantarlo y sacarlo adelante. Teníamos muchas aspiraciones con Andrés desde el origen. Ojalá poder contar, poder abrir las fronteras de Chile y de que sea una historia, ojalá lo más internacionalmente posible, a pesar de que habla de un nacionalismo chileno. Pero se fue cruzando en el camino que este brote de nacionalismo en Chile empezaba a pasar en todas partes del mundo. Luego vino Trump y vino, bueno, Le Pen y España y Brexit y etc. Y por otro lado teníamos muchas ganas también de poder trabajar con actores. Lo mismo, tratar de que no sea todo nacionalista, si bien hablaba del nacionalismo, no sea todo nacionalista. Llegó Mercedes, era algo que buscábamos con Andrés y aceptó. Espero que haya quedado contenta. Y bueno, fue un gran desafío, porque la verdad es que es una producción grande para Chile. Son prácticamente dos películas contadas en una. Es un pasado, es un presente, muy ambicioso. Había, en términos de producción, había temas de lenguaje, de contar con más encima una misma protagonista mujer, que fue interpretada en el pasado por una española, María Valverde, y por Mercedes Morán en Argentina. Un gran desafío. O sea, ya el personaje en sí mismo era muy rico y muy complejo. Y estas dos tremendas actrices tuvieron que, además de echarse encima, de poder comulgar los acentos y construir tus personajes de manera separada. Y así te podría estar hablando un montón, pero me gustaría como darle pie también a Andrés y a los actores para que hablen de todo este proceso. Sí, Andrés, ¿qué necesita tener una historia para que te rete, para que te interese hacer una película? Después de todas las películas que has hecho, después de la aventura esta que empieza con un corto como reunión de familia, pero con el éxito de historias de fútbol y la fiebre del loco y Machuca. Violeta se fue a los cielos, que se vio mucho acá y que funcionó mucho por acá. ¿Qué tenía Araña para que tú dijeras, quiero hacer esta historia, quiero contar esta historia? Mi entrada personal siempre justamente es buscarle por dónde entrar y ese lugar tiene relación con los personajes. Como que me obsesiono o me enamoro o me da mucha rabia o de alguna manera me apasiona en algún sentido los personajes y en base a eso vamos construyendo la historia. Es un trabajo muy colectivo, hay un impulso inicial, una idea que no está muy clara. Muchas veces yo entiendo, y a veces no entiendo nunca, pero muchas veces entiendo de lo que estoy tratando de hablar muy adelante en el proceso, los temas salen después. Hay una energía vital que me cuesta encontrar. Haces bien en decir que hay una necesidad de lo que los personajes que estamos retratando, el contexto que estamos retratando, la historia que estamos retratando, realmente me mueva, si no, me cuesta mucho. Me cuesta mucho justamente juntar toda esa energía que hablaba Alejandra recién para hacer una película. Pero mi llave maestra generalmente son los personajes. Y en ese sentido, soy un gran admirador del rol de los actores y actrices y parte de esa energía y de esa creación se las dejo a ellos. Y eso también es parte de la magia de hacer la película y de la energía. Solo el hecho de poder contar con una idea, o sea, con un proceso tan colectivo empujando intuiciones personales, me parece también es parte importante de la energía para hacer la película. Sí, Mercedes, hablando ya de los personajes, ¿qué tan universal es esta chica Inés chilena o qué tanto pudiste abrevar tú en historias similares que existen en diferentes países en América Latina, de las dictaduras y del pasado y de la construcción de memoria a través del cine? ¿Cómo se le entra a un personaje como Inés? A mí me resultan muy atractivos esos personajes, ¿no? Porque siempre el juego más divertido para mí como actriz es poder entender las razones por las que un personaje hace las cosas que hace y no juzgar, ¿no? O sea, y este tipo de personajes, bueno, ponen a prueba ese ejercicio de una manera muy intensa. Lo cual hace que finalmente termines entendiéndola profundamente y a mí me daba mucha piedad Inés, ¿no? Me la imaginaba con esas mismas características en otro contexto, en otro estrato, en otro momento histórico, y me conectó con una zona de una mujer muy valiente, muy arriesgada, muy loca en el mejor de los sentidos, y me daba mucha pena que toda esa energía hubiera sido en esa sociedad y en esas circunstancias enviada para una zona equivocada. Pero me encantó el riesgo enorme que corrió Andrés como director de que la protagonista fuera una antiheroína, en el sentido, digamos, donde la empatía con ella fuera realmente difícil. Ese riesgo me inspiró muchísimo. Y después, bueno, el contratiempo, la dificultad de conformar o crear un personaje de la mano de otra actriz, porque las dos hacíamos la misma, sin ninguna conexión previa, ¿no? Entonces fue así como Andrés decía que le gustaba a él dejar en manos de los actores y de las actrices una gran parte de la creatividad del personaje y de la imaginería. También me gustó mucho poder correr el riesgo de dejar absolutamente en él que se encargara de tejer esos hilos, esas conexiones que harían de los dos trabajos una misma persona, ¿no? Y también pienso que fue, que es, como decían ustedes hace un ratito, que cuando algo adquiere como la calidad de universalizarse, es una virtud fantástica que se consigue cuando se quiere ser muy preciso y contar una historia muy de, no cuando el objetivo sea ese a priori, ¿no? Y me parece que la película cumplió sobradamente con ese objetivo y que de ahí parte la mayor empatía que se reemplaza por esta empatía extraña que se tiene con la protagonista. Sí, en el retrato de época, yo ya aquí estoy inventando cosas, pero me imagino que María incluso puede haber podido abrevar en la guerra civil española, ¿no? Y en muchas cosas que pasaron por allá y que al final nos parecemos mucho ese Gerardo joven, Pedro, que además me parece que es como, si me lo permiten, como el más puramente revolucionario de ese triángulo particular, ¿no? Este, él no es de una familia privilegiada, la presentación de él en la película me parece espléndida, en esta secuencia de las fotos en el concurso de belleza, ¿no? Este, y la rebelión del personaje, que además se convierte un poco como en un motor de muchas de las cosas que van a pasar. ¿Cómo es hacer un personaje a michas, diríamos en México, a la mitad, Pedro? ¿Cómo es construir la primera parte del personaje para que pueda continuar en la narrativa? Que desde luego están las elipsis de tiempo y los brincos, ¿no? Los flashbacks y los flash forwards, pero ¿cómo lo abordaste? Bueno, creo que, tal como decía un poco Andrés antes, el proceso fue bastante colectivo y tuvimos muchas conversaciones, tuvimos muchas lecturas, tuvimos ensayos incluso, entonces siempre creo que gran parte del proceso fue un poco buscar quizás un lenguaje común entre yo como actor y Andrés como director, un poco qué es lo que él veía y cómo lo podía traducir yo eso en concreto. Pero también hubo un diálogo, por muy breve que fue, para mí fue muy iluminador, poder ir a visitar en el rodaje a Marcelo Alonso, que hace el personaje adulto, que él grabó primero, entonces pudimos intercambiar un poco algunas ideas y yo pude ver lo que él estaba haciendo y entonces eso a mí me puso inmediatamente un poco en el desafío de hacer algo que no fuese exactamente eso, pero que sugiriera que podía llegar a eso, en el fondo. Y sí, creo que como tú bien dices, Gerardo, es un revolucionario, pero claro, yo como actor me interesa entrar en la mente de un personaje y poder un poco hacer ese doble rol de, aunque no quiera, poder comentarlo quizás y poder juzgarlo un poco. De hecho, recuerdo que Andrés una vez me dijo que encontraba que yo era mucho más severo con los personajes que él, en el fondo, porque a él le gustaban, él los quería más que yo, pero al mismo tiempo es un doble rol, porque también en el momento de vivir el personaje y de hacerlo, por supuesto que uno deja todas esas ideas y esas obsesiones que uno pueda tener, que tienen que ver con el contexto histórico, que tienen que ver con las opiniones que uno pueda tener, y más bien yo me aboco en vivirlo y en tratar de serlo. Entonces, fue muy interesante ese doble rol, porque tal como decía Mer, estos son personajes que son difíciles de empatizar, y creo que al final, por eso me parece que está muy bien logrado que la película como un todo sea una película coral, en que hay muchos personajes, o son más bien tres personajes en dos tiempos, y eso permite que al final la película como un todo cumpla una función, más que simplemente empaticemos con un personaje o con otro y le creamos o no, creamos que gane, creamos que pierda. Finalmente me parece que es una película que para mí, uno de los grandes desafíos también fue encontrar un poco ese, dónde cabía el Gerardo Joven en el engranaje total de esta película, que está haciendo un comentario sobre el presente que involucra no solamente a Chile, sino que a toda la región latinoamericana. Y al final hay un equilibrio bien interesante entre los dos tiempos en la película, y hay, Alejandra, perdón que te lo diga, una locura de ir y traer a dos actrices extranjeras para que aprendan la manera de hablar, que bueno, nos entendemos y nos parecemos, pero al final sí hablamos muy distinto. ¿Por qué llevar a Mercedes y a María a este proyecto? ¿Les gustan las cosas difíciles? ¿Cuál es la lógica de levantar una producción así, Alejandra? Yo creo que en primer lugar nos gustan las cosas difíciles, y principalmente Andrés, ya me acostumbré. Es como un lema, ¿para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil? Pero no, la verdad es que nos fue un objetivo, se fue dando, y en verdad fue quien en el imaginario inicial de cómo es Inés podría interpretar a Inés. Pero como Inés no es una, son dos, de repente empieza a surgir por separado, y la verdad es que fue la primera opción y como la primera y la fantasía era Mercedes. Y luego empieza como en el paralelo, y bueno, ¿y quién es Inés joven? Y la verdad es que fue María, y fue María, y hay muchas muy buenas actrices en Chile, pero de repente apareció, y fue intuitivo, y las dos además tenían un parecido, porque también nos importaba el que tuviesen que ver físicamente, y eso fue, y de repente fue la locura también. Pero cuando uno está en ese estado iniciático, en donde todo es posible, entonces eso también es bonito, yo lo rescato como lo que dice Andrés, que se necesita en un punto locura, y no meter las cosas en una planilla Excel, ni en un se puede o no se puede, es quiero esto como un niño chico, lo quiero y voy a por ello, si no se puede, veremos otra alternativa. Y bueno, cuando se pudo, hubo que ver cómo lo hacemos ahora, y Mercedes tuvo que aprender chileno, María también, eso es un tema importante, porque además quizás, claro, para Europa, o para Asia, o para Estados Unidos, da igual, porque nadie se fija en eso, pero dentro del cine latinoamericano, para Latinoamérica, es algo que no se perdona, porque estábamos hablando de un Chile, un nacionalismo chileno, o sea, no era creíble que Mercedes habla argentino, y María en español, y bueno, y salió como salió, ustedes ya lo ven. Sí, tenemos mexicanos que les hemos mandado a hacer películas por allá, con diferentes resultados. Andrés, ¿querías decir algo? Sí, quiero decir que comparto lo que dice Alejandra, de que finalmente acá hay, yo tengo cierta fe, o sea, de alguna manera, hacer una película es un acto de fe, un acto de que algo va a suceder más allá de tus capacidades, y más allá de, va a haber, y yo, aparte de ser pésimo actor, me gusta mucho, admirar, y admiro a las grandes actrices y actores, y entonces es un factor que parte del sueño inicial es poder contar con actores que uno admira, actrices que uno admira, pero también, como te digo, es como invitar a este grado de, oye, creamos, creamos, creamos que podemos salir, y la película puede tener falencia o crítica, pero nadie, 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 nadie ha criticado, ni en Chile. Primero que nada, han sido muy alabados, todo el reparto, y particularmente María y Mercedes, y nadie, nunca fue tema, el tema del acento, cosa que siempre tema, digamos, entonces estamos muy contentos con el resultado bajo esa perspectiva, y es como te digo, hay un acto de fe que es parte de la adrenalina, y las ganas, y abrir, como decía Alejandra, abrir la película a otras latitudes, ver para uno, ver otras caras, y otras personas interpretando los papeles, o sea, como que de alguna manera fue, en ese sentido fue un gran regalo para nosotros, y nos pudimos dar, pudimos tener la experiencia, así que estamos, yo al menos estoy muy agradecido del proceso, y parte importante sería, o puedo repetir el proceso, vamos, ojalá podamos con esta, con esta pandemia, estas cosas, pero, pero, pero sí, como que rompimos una barrera mía, al menos, con respecto a eso. Sí, sin duda, además de la reproducción del pasado, que creo que es espléndida, me parece que el reparto es uno de los grandes valores de producción de la película, y el ensamble que se hace, y este logro, que me parece complejo, lo digo, este, de creer, de convertir en verosímil, que, que dos actrices y dos actores, compongan los personajes, desde épocas diferentes, y desde edades diferentes, este, si no, por supuesto, que está en el recurso del maquillaje, que muchas veces también no funciona, ¿no? Claro. Y tiene que ver con, con la velocidad, y la manera de movernos, dependiendo de la edad que tenemos, y de, de, de muchas cosas más. Yo diría que la película es riesgosa también, y valiente, y, y por eso buena, Andrés, Mercedes, Alejandra, Pedro, porque también ponen el centro del relato a, a, a un personaje femenino, ¿no? Justo hoy, que están pasando un montón de cosas, este, en toda Latinoamérica, este, alrededor de las mujeres, en Argentina, en Chile, en México, este, que hay una lucha muy importante, este, por hacer cada vez más pequeñas, estas terribles diferencias que, que, que hemos dado por normales y por lógicas en nuestras sociedades, ¿no? Por, por muchas luchas y por muchas reivindicaciones y organizaciones. Y también la película habla, a dos tiempos, Andrés, un poco de, sí, este cinismo del presente y de, en lo que se convirtieron estos tres jóvenes, este, personajes, este, y de esta muerte, un poco de las utopías, este, pero, pero también de, del amor como un, como un motor para muchísimas cosas, ¿no? De, de, de no solamente la lucha política o no exclusivamente la lucha política. Eh, ¿cómo funciona para los cuatro, este, esto en el, en el cine? ¿Cómo hubiera sido la película si no hubiera habido también esta, este triángulo amoroso, no? Este, y, y sobre todo, este, ¿cómo funciona para ti, Andrés, y para Mercedes, para Pedro, para Alejandra, eh, esta capacidad del cine de construir memoria? ¿Por qué es importante seguir hablando de estos temas, Andrés? Eh, yo, bueno, depende, ¿no es cierto? Yo, yo creo que, 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 primero, lo interesante del, del, la imagen, de las imágenes pegadas, de la visualidad, del mundo audiovisual, es que, es que con, con, a veces con ciertos movimientos, con, con pequeñas cosas, uno puede sugerir mucho. Y, y muchas veces uno, es, inconscientemente, está haciendo eso incluso, ¿no? Eh, y, y pasa eso, y pasó eso con Araña, de alguna manera, una película que parecía más temática, quizá, ¿no es cierto?, sobre el nacionalismo, cómo, finalmente, una, lo que, lo que, lo que movía, y ahí, Alejandra, podemos, nos puede, o sea, hay, finalmente, hay una, hay una, hay una descripción de una clase, de una clase dominante, en, en, en este, en, en Latinoamérica, y en Chile, obviamente, ¿no es cierto? Y cómo, y de alguna manera, es, esa descripción, hace mucho sentido, con lo que empieza a pasar en Chile, después del estreno de la película. ¿Ah? Eh, y da igual también, da igual que sea, o que no sea, yo no, no, tampoco le doy tanto valor a la, a la, a la interpretación, o sea, le doy valor, pero no, no le doy, oye, qué impresionante, es natural, digamos, nosotros estamos, de alguna manera, el cine, el arte en general, es, es una especie de termómetro que capta esas cosas, eh, no concretas, ¿no es cierto?, el tema concreto puede ser el nacionalismo, pero lo que está sobre todo la película, es, las clases sociales, ¿ah? Eh, y eso me parece a mí, atractivo, y valioso, y, y no solo valioso, sino que yo pienso que, más allá de la memoria concreta, ¿no es cierto?, eh, acá hay una, una mirada, que, que, que pienso que, que, que el cine, eh, tiene el deber, o, 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 o es muy bueno que exista, ¿ah? No lo digo por la película en particular, sino una mirada general. Y, y con respecto a la memoria, bueno, yo creo mucho en eso, y sobre todo creo mucho en eso, cuando, cuando es tan evidente, que, que esa memoria está siendo, es un reflejo de lo que sucede en, en la estructura social de Chile hoy día, eh, y en nuestros países en general. Finalmente, en nuestra, nuestra, nuestro pasado reciente, está siempre dialogando, hasta hoy día, dialogando, con, con, con la sociedad que construimos, a partir de nuestra, de, 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 de nuestra recuperación de democracia, de, y de más de 30 años que hemos recuperado la democracia, pero no, de alguna manera, como sociedad, seguimos discutiendo nuestra historia reciente. Entonces, yo creo que el, el cine y el arte en general, tienen mucho que decir en eso. Sí, las votaciones recientes sobre la nueva constitución, el movimiento estudiantil, ¿no? Sí, exacto. Muchas cosas que, insisto, vemos un poco desde lejos, pero con, con muchísimo interés por acá, ¿no? Este, Alejandra, ¿tú qué dirías? Estamos activos acá, estamos activos acá. Se siente y se nota, se siente y se nota, Andrés. ¿Tú qué dirías, Alejandra? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrés, y, de hecho, esta película, de alguna manera, que, que es un proceso, ¿no es cierto?, que parte desde, desde que se gesta hasta que va, empieza a pasar que, lo que va pasando en la, en la actualidad, en la realidad, es superior a lo que intentó decir la película. Y eso, para mí, por lo menos, fue una cosa muy impresionante. O sea, no solo con el brote nacionalista en el mundo, sino que luego, en Chile, culminamos al mes de estrenada Araña en el cine. Araña se estrenó en agosto, y el 18 de octubre hay un estallido social tremendo en nuestro país, que hay un antes y un después, hoy día, desde ese día. Entonces, de alguna manera, es como uno podría decir, un poco premonitoria. No tuvo la intención de serlo, no nada, pero, 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 pero es muy impresionante cómo, finalmente, el intentar hacer estos procesos que rescatan, como dice Andrés, la memoria, el pasado, los 30 años atrás, hoy día empiezan a ser eco. Mucho más real que lo que la película intentó contarlo. Entonces, nada más que decirte que lo estoy viviendo en carne y hueso. Sí, Mercedes, como un personaje como el que interpretas, que me parece que, además, es de los pocos que dicen la verdad casi toda la película y que dicen lo que piensan, ¿no? Esta mujer empoderada, presidenta de un consejo de administración, ¿no? Este, que es quien se atreve a decir esas cosas, puede, puede ser un reflejo también, una crítica, desde luego, un cuestionamiento, una propuesta de reflexión sobre la sociedad en la que vivimos. Sí, claro, sobre todo porque los personajes siempre terminan siendo el resultado de sus vínculos, ¿no? Entonces, este, me parece que este, este triángulo amoroso tiene características especiales, en el sentido de que son transversales a las clases sociales, con lo cual es una manera muy poética para mí de hablar de eso, ¿no? De cómo se vinculan estas clases, ¿no? El poder en todas sus manifestaciones. Y como, por suerte, nosotros solo nos teníamos que ocupar del vínculo más interior, ¿no? En ningún momento nuestra imaginación a la hora de actuar nunca está poblada de todo el contexto sociológico, histórico, sino que nos remitimos a, bueno, a cómo, cómo, cómo era ese carácter y cómo era ella, mi personaje, cómo era como madre, cómo era como abuela, cómo era su vínculo con el perro que tenía, porque me parece que, que, que eso es lo que en definitiva después se arma todo ese collage que, que resulta, en el mejor de los casos, revelador de algo. Entonces, este, es muy, es muy interesante participar desde ese lugar en una, en una, en un film que luego resulta tan, tan revelador, ¿no? De, de, de tanta cosa y de cómo, y cómo es atravesado por el contexto, por el pasado, por la memoria, cuando una, en realidad, de lo que se ha ocupado, por supuesto que te pones a leer todo, pero después eso es inactuable, ¿no? Después mi obsesión era, bueno, pero ¿cuánto lo quiere al perro, no? Quiere más a la nieta que al nieto, que tiene como una debilidad por los, ese tipo de, de universos en las que, por suerte, Andrés nos acompañaba todo, porque él era de la partida también, de que era por ahí, así que, nada, para mí fue, y lo que dijeron recién los amigos, también, visto desde la Argentina, a pocos meses de estrenada la película en los cines chilenos, ver eso que pasó en la sociedad chilena, fue como, guau, ¿no? Qué impresionante. Sobre todo porque nunca existió ningún tipo de especulación, olvídate, ¿no? Pero, qué lindo que es eso, de ver cuando, cuando el cine nos habla, ¿no? Cuando el cine nos habla, cuando no solo nos permite mirar, sino que también nos habla, y cuando nos habla de una manera tan, eh, tan poco, de una manera tan poética. Sí, y porque seguramente si es algo que planeas, no resulta, ¿no? Seguramente si es algo que buscas, no, no funciona. Este, Pedro, eh, y despido con, con esta intervención de Pedro, la verdad es que yo me podría seguir muchísimo tiempo, pero estamos, estamos ya sobre la hora. ¿Qué se siente que pasen cosas con una película en la que participaste y en la que tú aportaste tu, tu, tu trabajo como, como intérprete? ¿Qué se siente que hayan pasado todas estas cosas con Araña? Bueno, eh, sin duda me sumo a todo lo que han dicho, la verdad que creo que han dicho muchas cosas muy, muy certeras y las cuales me siento muy interpretado también. Eh, y para mí, la verdad es que fue un verdadero lujo poder rodearme de toda esta gente talentosa y de muy buena onda, que formamos un poco un grupo que, como dice la, la Mercedes, juntos armó un collage que después fue muy revelador. Creo que es muy bello eso de, 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 de participar en algo en que uno participa de forma ciega. Yo recuerdo haber leído el guión y haber, haberme fascinado con el personaje y, y también la ambición que uno tiene, no sé, de estar, de, de quizás ser, no sé, aunque suene ridículo, hacer algo que, que, que genere reflexión, hacer algo que sea, que sea importante aunque sea para uno. Y yo creo que como, como actor eso es algo que, que me, me, me interesa y me motiva. Eh, pero después esto fue muy, eh, bello y, y de cierta forma revitalizante, eh, participar de un proyecto que, antes de que ocurriera el estallido social, estaba hablando del estallido social. Estaba hablando de ese tipo, de, de un tipo de gente que después, que siempre ha estado, pero ha estado más bien oculta y que se manifiesta en ciertos contextos. Y, y digo revitalizante, revitalizador, porque, porque es un poco, un poco reafirma las convicciones que uno tiene como, como, que uno intuye, básicamente, al, al momento de involucrarse en un proyecto, eh, y, y la, y la, del impacto que uno puede generar o que se puede generar. Finalmente uno no sabe eso, está todo totalmente fuera de, del control. Y el poder ver después de unos meses o después incluso de un año, verlo, ver, ver ahora, mirar para atrás y ver cómo Araña estuvo tomándole la temperatura a esto, antes de que siquiera ocurriese, es algo que uno, a mí por lo menos me reafirma, y me hace sentir que, que, que claro, ese, ese salto al vacío, ese salto de confianza, eh, muchas veces, eh, motivado por la intuición, motivado por algo subconsciente, bajo lo cual no tenemos ningún control, eh, pero es aceptado, y hay que seguir persiguiendo ahí, y hay que seguir buscando, y en ese sentido me siento muy agradecido de, de haber participado de este proyecto, y, y honrado, de verdad, haber podido participar y aportar, eh, desde mi lugar. Sí, este, es el acto de fe del cual hablabas, Andrés, este, y que a mí me da una certeza, si ustedes quieren absurda, de que nos vamos a encontrar muy pronto, este, en otro festival, eh, en la proyección de sus próximos proyectos, este, en una sala de cine, en, en un espacio que sea más amable, y que sea, eh, que nos dé más, eh, posibilidad de la cercanía que sabemos que, que a todos nos encantan, muchísimas gracias, Alejandra, Mercedes, Pedro, Andrés, felicidades por la película, este, muchas gracias a, al festival, este, gracias por acompañarnos en esta edición de Screening to Streaming del Festival de Cine de Guadalajara, en su edición de Los Ángeles, este, y yo me despido, como suelo hacerlo en mi programa de radio, este, no es, este, amenaza, es promesa, yo soy el more, y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos, muy pronto, en el cine, adiós. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias.